Homás, yo tengo una idea, a mí me parece un momento bien chévere, así, para que los hoppers no salen en la noche, ¿pensé o no? No, 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 aguanta, mejor, ¿qué le parece? Yo me voy a cantar una canción que yo mismo he compuesto. ¡Ay, te voy a hacer que ser todo! ¡Tú lo voy a hacer que ser todo! ¡Tío, tú lo puedes ser! ¡No pasa! ¡Claro, te hizo la tapa! ¿Le metemos? ¡Claro! 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 ¿Quieres que cantemos en esta situación? ¡Mira dónde estamos! ¡Estamos en prisión! Tenemos la razón de quejarnos sin gritar, queremos almorzar y tirarnos a jatear. Todos con los hoppers en la cana dicen ¡Oh! 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 ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ja! 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 ¡Ja!